Dijo que nos fuimos y siempre estuvimos rodando el barrio Dijo que la tristeza no nos da un poco de placer Dijo que la noche no es carcera de mis secretos Dijo que así no puedo ser feliz como no es el resto Nadie puede decirte nada Nadie puede decirte nada Dijo que un traidor no puede con más de mil valientes Dijo que vas a fracasar si haces lo que tú sientes Dijo que la calle no va a poder enseñarte nada El que dice tantas cosas es el que te va a dar la espalda Nadie puede decirte nada Nadie puede decirte nada Dijo que te va a dar la espalda Dijo que nos fuimos y siempre estuvimos rodando el barrio Dijo que la tristeza no nos da un poco de placer Dijo que la noche no es carcelera de mil secretos Dijo que te va a dar la espalda Dijo que así no puedo ser feliz como no es el resto Dijo que así no puedo ser feliz como no es el resto Dijo que así no puede ser feliz como no es el resto Dijo que así no puede ser feliz como no es el resto Dijo que así no puede ser feliz como no es el resto Dijo que así no puede ser feliz como no es el resto Dijo que así no puede ser feliz como no es el resto Dijo que así no puede ser feliz como no es el resto Nadie puede decir que nada Nadie puede decir que nada, nada, nada Nadie puede decir que nada Nadie puede decir que nada